Hola, Tidiblivers. Bueno, pues ya lo tercer vídeo de esta Viña Barrenaus, de esta vídeo fatera, aunque esto os soy contando, y son los horarios de Viña Rock de los tres días, ya hemos feito los dos primers, y ahora voy con lo tercero, con este lunes 30 de abril, ya una mica cansos después de estos dos días, pero con toda la ras mía para bailar y hacer pocos y pásalo muy bien. Empecipiamos con auxilio a tra das bandas, que también conoixé en un Viña de fa dos u tres años, que fa reggae, que jay, muy buena, y que os recomiendo mucho de seguirles. Acaban de editar, si no recuerdo mal, o suyo tercer disco, que encara no lo he sentido, pero que los dos primeras sonaban, de Viña Barrenaus, que cuento que este tercero, pues también lo mismo. A una breta, pues eso, pues también una mica luego, a la media tras cinco, pero buena, buena cosa para empecipiar a las cinas, con reggae, de buen rolle, muy bien, muy bien. Continuamos con Daki Darría, que son unos gallegos, que fan también un Sky muy bailongo, que estos no los he visto, nunca de feito los descubrí, porque una de las cosas que siempre hacemos, pues lleviér, cuando llevé toda la lista de Chen Kebato Viña, pues siempre alparcellas una miqueta, y veis que collas no conoixes, y bueno, pues a ver, pues ahí en YouTube o en lo que sea, pues a ver qué son. Y la verdad es que estos, me vais en lo disco, me mire el vídeo, y ye, muy bien, muy bien, muy divertidos, fan buena pinta. Y yo, pues a vi, pues ya de tornada, a todos os diré qué tal ha estado, porque no los he visto nunca. Parabellum, ni idea, pero me los recomendaron a traería en los comentarios, y como me fa muy togo y que me comentez cosas y que me digad, pues esto, pues vais a ver lo que te fará goy. Me recomendaron también los Cazafungtasmas, que son de Funk, Funky, Funky, oh yeah. Y eso, pues ir a Villelos, porque no me coincide con cosas, y los Parabellum, pues igual también. Muchas gracias a este que me metió en los comentarios. Continuaremos con dos, un clasicazo ya, Fanti, más mucho tiempo que no los veigo en directo, porque yo ya los veía, veía cuantas vegadas con el Alzheimer, el Ultramemia, ¿y es un vuelo? Sí, soy un vuelo. Bueno, pues igual los Tornaville, esto depende también de la compañía que tenga, porque, bueno. Y pues ya en principio, la catombe. May mía, lo que nos viene de encima. Y esto, hielo zagerdilla, después de dos días de borina. Riot propaganda, que ya seremos excursionados de todo. Y venga, hay los Riot, que aquí en Zaragoza, la verdad, ye, que cal decir que estoy una mica floisez, ¿no? Yo creo que fue a hacer un concierto un poque de compromiso, ¿no? De cumplir y prou. Pero que, bueno, yo confío que no viña, pues faigamos hasta unos mega ultra pogos super de la muerte. World of Beds. Y también, pues eso, pues que faigame luna de las de los chicos del maíz y de Bias Corpus, ¿no? Que yo me quedé, en los haber concierto que yestie, pues me quedé con las ganas, pues de sentir, pues eso, pues sois ejemplo. O la de los policías o lo que sea, ¿no? Continuamos. Bueno, aquí de lo más furo a lo más hippiolo, ¿no? De la raíz, que moran mucho, que son en la chira de despedida. Y bueno, bueno, viña, chira de despedida, la raíz. Y esto calvillelo, sí, pues sí. Ah, si na' es que a ver, bueno, si trovamos bel hueco, aunque fícanos, porque isto va a estar ambute de chen, ¿no? Y eso, continuamos, después de la raíz. Epa, que se me ha feito un raro la cámara. Continuamos, después de la raíz, pues también, mosiqueta, mosiqueta, pa' bailar muito. Los dubios a collective, que también, a otro descubrimiento que fa c' no viña de fa, no sé cuántos años, unos bosnios, que fan también una música súper bailable, súper divertida. Y que si no los he visto, os los recomiendo también, moitismo, que los ascuitez y que los veigad. Y te acaban, y estos también son valencianos, de la escena valenciana. Yo no los he visto nunca en concierto, pero, por lo que me vais a hoy tal, suenan muito bien. Y, bueno, pues creo que sí que hiceremos a billes que nos sufren. Y la rematadera, pues cuento que viste ratico. Igual nos femos un ordio y nos descansamos una miqueta porque viene el ultra mega hiper. ¡Po! ¡Los zo! ¡Qué millor manera de acabar un viña que con zo! ¡Por Dios! Esto va a estar, eso sí, a las cuatro doma y tín, que en principio hará. ¡Mai mía! ¿Cómo íbamos a plegar en la tienda? ¿Y cómo íbamos a tornarte a Zaragoza? Bueno, pero los zo infatigables. O sea, hasta y cal estar, que lleve probablemente dos millos grupos que había ahora. Y eso, y no nos lo podemos perder. Así na, es que hizo, en los zo nos villeremos. Ahí con el hizo espogado que nos dimos a fer. Y a pasarle Vitibomba. Pues este está los resumen. No sé qué me podéis decir. Si hizo, si como viste moce que me ha recomendado para ver la únicaza de un taxmas, pues me recomendad Bella Colla más. Pues bueno, pues de Vitibomba y así na, pues me entero de más cosetas. Y hizo, nos villemos en una viña. ¡Te divilibers!